Gracias. ¿Quieren otra pregunta más o una otra? Ya, ahora les voy a leer algo que es algo cómico. Una cortina, ya. Mi primer clase de neuromarketing poético. Conversando sobre publicar o no publicar mi primer libro de poesía con un editor bisexual, de esos que te encuentras como droga pateada en el respectivo falso, en todos los cocteles, parties de los festivales de poesía. Antes que nada, para empezar a charlar, pídete dos cervezas cerradas al polo. Y me comenzó a hablar este editor. Mira, el asunto es así. Esto de publicar no es fantasía. No es un sueño hecho en realidad. Ni en tu mejor pesadilla creas que es verdad. ¿Tú crees que las bóvedas de los bancos están llenos de sueños? No, están llenos de sucio dinero y monedas, dólares, euros y rupias, de narcotráfico, de robo institucionalizado y del IGB. Todos lo sabemos, ¿es verdad? ¿Cuántos amigos tienes en Facebook? 1.900. Perfecto. Cuando tengas 5.000 amigos hablamos. Mira la progresión. Es así. 1 igual 500. 100 igual 1.000. 500 igual 5.000. Buscamos al poeta más relacionado para que nos sea rentable. Que use Twitter y todas esas mariconadas. El tiraje de tu libro de 500 ejemplares tiene que tener un nicho de compradores de 5.000 que te sigan, para bien o para mal. Y si tu tiraje sería de 1.000 ejemplares, la progresión de la gente que te siga tiene que ser de 10.000 zombies. No importa que lean o no lean. La mente es 5.000 maricas que te sigan, para bien o para mal. Después de eso hablamos. Y se bebió de un tirón las dos cervezas heladas y se fue. Como lugo de un cigarrillo por el ducto de la ventilación. La realidad no se basa en afiebrados suelos, sino en fríos números. En helados ceros junto a más ceros y unos. Es una binaria realidad. Caminando con la realidad atorada con un hielo en el bolsillo de lecho, me iba a la deriva como siempre. Y me lo vuelvo a encontrar hablando con unos poetas universitarios. Está bien, primito. Tú le gustas a los marginales, a los cobreros y a los cabros. Pero solo los últimos compran libros. ¿Tú crees que presiendo de tus lúpenes amigos pueden pagar entre 30 o 40 soles que costaría tu antología? Así son coletas doradas, tapas duras y el mejor papel marfineño de marihuana. La verdad es que en este puto país, el 0.001 compra poesía. Todos esperan canje o que le regalen los libros a mitad de precio. Entiende que el autor no es una persona. Es solo un producto. Tienes primos, sobrinos, hermanos, amantes. Entonces, ¿quién es comprar tu librejo? Se pudrirá en los estantes. Además, tienes que apalizarte el poeta de moda. Y tienes que chuparle la pinta a unas cuantas temporadas y darte las lágrimas también. O si no, mejor primero comete un crimen. Mata a alguien, viola a alguien. Cásate con un hombre, vuélvete cabro. Eso vende y da plata. O embarazas a una famosa. Luego cae en cana que te rompan el culo ahí 20 negros fuentes. Y luego después de eso hablamos. Tienes que pagar con tu culo, con tu culo, con tu culo. Respiré, eructé, me tiré un pedo, salí de envegadero del mar y vi a un marinero bengalí salir del brazo de un cobatín. Sin querer, había asistido a mi primera clase de neuromarketing poético. Gracias. ¡Bravo! 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 Gracias.